En esta casa la mejor tradición es no comprar ni celebrar con cohetes, damos el buen ejemplo. En los próximos días estos comerciales pasarán constantemente en su televisión para recordarle que es posible celebrar las fiestas de fin de año como el nombre de la campaña Sin Pólvora. No es adecuado mostrar fotografías de las barbaridades que ocurren en las quemaduras en general y sobre todo en las quemaduras por pólvora. Son experiencias que solo podrían ser conocidas a través de los que cambiaron el baile, la comida, el brindis u otra actividad por un hospital lleno de médicos intentando salvarle la vida a sus pequeños. Queremos menos niños y niñas fallecidos, mutilados, con severas lesiones o secuelas físicas, psicológicas, económicas y sociales para esa población. Es difícil mostrarles y enseñarles las lesiones de piel, las lesiones de huesos, de todos los muñones que quedan de cada uno de los miembros de estos niños. La campaña Cero Pólvora si bien intenta salvar a los niños de 5 a 10 años, el eco principal es para sus responsables que al final del día son los que deciden poner en sus inexpertas manos lo que pareciera ser un juguete indefenso. No permitan que nuestros niños y niñas quemen pólvora, es como darles una pistola a un niño o a una niña, cuando han sido entrenados un niño o una niña para quemar una pólvora, para quemar un mortero, un silbador y todavía nos damos el lujo de comprarles pólvora que está prohibida en nuestro país. Como silbadores, fulminantes, roca chino, misil chino, estrellitas de mar, pelotita explosiva, botellita de champán, mortero número 6 en delante. El año pasado promedió 190 personas quemadas con pirotécnicos, un 9% más que en el 2015. Según las estadísticas, la gran mayoría era población joven e infantil, mientras que en este 2017, a pesar que aún no llegamos a la época fuerte, ya hay dos fallecidos y 17 lesionados. Para El Noticiero, Wendernández.